A la hora, a la chú, a la 1, 2, 3, bienvenido, vagabundos. Venga, mongashe. Es el boy, Chris Ming en la casa, que es lo que en Tokio Frechica. Ya ustedes saben que lo que es el Negros Party, el ojo y al aire, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. Hey, hey. Your uncle. Estamos aquí, ¿qué me trajiste, negro? Te traigo este tema que vi a través de Instagram. No sé si fue G Productions que lo subió o uno de la página de él. Pero si hubieras ese marquito, Di Flow acá, Pasa B. Y desde que yo lo vi, dije yo, esto es un tema que va a estar pegado. La primera vez que vi el video en YouTube, tenía como algunos 2000 views o algo así. Y ahora mismo anda por 280. Normal. Normal. Ya para que tú veas. Y que le han bajado el video como dos o tres veces. Yo lo seguí al Chapaquito. Pero aquí le traemos Pasa B. Pasa B, amable. Pasa B. Hey. Hey. ¿Tú vas a ver? Te estoy diciendo que está ahí. Pegado, feo, feo, feo. Estoy harto, en vez de ver que me levanté ahora y ya, el de los palos. Temprano de mañana, el me vino a levantar. Como un malo cerrado, yo que estaba sin fumar. Como una asadera, mujer deja de asadar. Mejor prendo un filisito pa' la mente. Yo nublar. Yo me tiré de la cama de una vez sin cepillar. Pero yo ando en el asombro, porque tengo que grabar. Yo que no me siento heavy, ya me tengo que pegar. Ya estoy harto de la O.J. Que me tenga que ser al hilo. ¿Qué tú piensas hasta el momento? Entró con flow heavy. Entró con flow heavy. Sí, el beat suero era bacano también. Ay. Yo le voy a traer un puchín pa' atrás, pa' que tú le cojas el coro con la letra y toda la baila. Yo ando en el asombro, porque tengo que grabar. Es que no me siento heavy, ya me tengo que pegar. Ya estoy harto de la O.J. Que me tenga que ser al hilo. Que tú no sabes que todo el mundo. Sabe que yo sé que él sabe. Me hago el que él no lo saben pa' saber. Sabe que tú sabes que tú sabes pa' saber. Sabe que tú sabes pa' saber. Y lo que tú no sabes que todo el mundo. Sabe que yo sé que él sabe. Me hago el que él no lo saben pa' saber. ¿Y por qué le toman la canción? ¿Ah? ¿Por qué le toman la canción? Yo no sé. Tú sabes, manita, flow, manita, youtube y la manita. ¿Pero qué es lo que haciendo ahora? Yo no sé. Yo no sé, manita. Yo no te he dicho. Es que él subió un post. Oh, me he tomado el video. Tengo que decirlo, también te dice. Tengo que decirlo. ¿Qué tú piensas? ¿Right? El santo amigo tiene que estar pegado ya. ¡E жизnero! Tú no sabes que todo el mundo sabe nada que él no sabe. Me voy a dar un copyright durísimo, déjate la canción entera. Para saber. ¿La canción es corta? Sí, pero... ¿Y lo que tú no sabes? Lo que tú no sabes, el copyright que nos van a dar, que nos jodimos. Dale. ¿Pero entiendes? A mí no me entiendes. Lo que tú no sabes, que todo el mundo sabe. Que en YouTube a tu mente también con la clave. Él está rapeando súper rápido, él metió letra ahí. En dos minutos, él metió pila el letra ahí. El beat está duro. Obviamente están usando un piano, pero en el sintetador del piano está una base. Un bass. Tú, 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 tú. That shit, that shit. Muy duro, muy duro. Muy duro, muy duro. Diflovaca pasa B, pasa B. Está heavy, está heavy. La canción está dura. Me gusta el corrito. ¿Y lo que tú no sabes? Sería heavy escucharlo como en una discoteca para ver cómo suena. Sí. Con lo vaina. Con todo, con todos los poderes. Tipo que no es un demo normal. No tiene los mismos, los mismos drums en el back. No es lo mismo. Así que hay que escucharlo. Bueno, mi gente. Yo soy Krimifio. Yo soy Jorge Al aire. Y esto es. A oscuro. Te veo.